Para bailar mi recto su, te tienes que quitar el saquetón Oiga mamá, dígale a papá, que no me formes discusión Que yo bailando el guapachá, no necesito del saquetón Para bailar mi recto su, te tienes que quitar el saquetón Pero un consejo le voy a dar, a todo aquel que baile el sol Que si no marca bien el compás, que suerte pronto su saquetón Para bailar mi recto su, te tienes que quitar el saquetón Para bailar mi recto su, te tienes que quitar el saquetón Para bailar mi recto su, te tienes que quitar el saquetón Si vas al prado de vacío, o si vas al muro del malecón Para bailar mi recto su, te tienes que quitar el saquetón Si vas a bailar mi recto su, te tienes que quitar el saquetón La perla al oriente ¡Y qué perla! ¡Y la perla al oriente! 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 CC por Antarctica Films Argentina